Esta es la hora perfecta para empezar a capacitar a sus colaboradores y con ello impulsar el crecimiento seguro de su negocio. Por ello, la Cámara de Comercio de Quito pone a su disposición su Centro de Estudios del Comercio con más de 26 años de experiencia, cómodos horarios y la planta docente más calificada en su género. Nuestros cursos están pensados en las áreas estratégicas de la empresa y contamos con capacitación a su medida. Con nuestros seminarios de innovación y creatividad, facilitamos las más variadas herramientas que le ayudarán a mantenerse siempre por delante de la competencia y multiplicar sus utilidades a través de nuevos productos y modelos de negocio. Entre ellos dictamos capacitaciones para mandos gerenciales como plan de negocio, redes sociales y marketing enfocado en estrategias de emprendimiento. Contamos de la misma forma con la Escuela de Tu Negocio en Marcha, seminarios gerenciales, carreras técnicas y mucho más. Iniciamos clases desde 10 de marzo. Pregunte por nuestros cursos de cierre fiscal bajo NIFS, compras públicas, gerencia de ventas, gestión de la cultura organizacional, dirección estratégica de empresas, construcción de la imagen profesional, trámites de importaciones y mucho más. Llame ya y pregunte por ellos a la línea 1-800-227-227 o escriba a los correos jgómez-lacamaradequito.com y ereangulo-lacamaradequito.com. Visítenos en la Avenida Amazonas y República, piso 1 y en nuestra sucursal ubicada en la calle Espejo, número OE3-54 y Flores, en el penthouse del ex centro comercial Espejo, frente al Teatro Bolívar en el centro histórico de la ciudad.